Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que estamos a tan solo un día para que la cantante Barranquillera Shakira estrene su nueva canción con Manuel Turizo, la cual se llamará como todos sabemos Copa Vacía. Todos sus seguidores estamos a la expectativa y contamos las horas y estamos seguros que la canción será un hip como las anteriores. La cantante estuvo unos días en Costa Rica con sus hijos Milan y Sasa y su hermano Tonino Mebarak, a Shakira se le pudo ver surfeando y disfrutando de las maravillas de ese país. Sabemos que uno de los deportes que más hace a la perfección y le encanta es el surf y ahora que vive en Miami lo practica más a menudo. En el día de hoy se le pudo ver nuevamente a la cantante practicando este deporte en las playas de Miami Beach. La cantante fue captada con un conjunto de camisa manga larga de color morado y una pantaloneta negra, con el instructor de surf encima de su tabla y demostrando una vez más que lo hace a las mil maravillas. Y nos enseña cada día más que está feliz que nunca y le vale cinco su ex pareja y padre de sus dos hijos, Gerard Piqué. La cantante durante una entrevista con la revista People, donde fue elogiada como uno de los 50 más bellos de este 2023, la famosa abrió su corazón y habló de sus hijos. Para Shakira no hay nada más importante que sus hijos, Sasa y Milan, y son quienes le han dado la fuerza para salir adelante y superar tanto dolor. La famosa solo desea lo mejor para sus pequeños, que sean unos hombres fuertes y que aprendan algo de lo que han vivido tras la separación de sus padres. Sueño con ver que mis hijos superaran todos los embates de la vida, que el dolor al que injustamente se han enfrentado los haga solo más compasivos y empáticos, más fuertes y nobles, dijo la cantante. También reveló su dolor por no poder darle a sus hijos una familia como la que soñaba por la traición de Piqué. Sueño que puedan llegar a ser enteramente felices y puedan algún día disfrutar de una familia como la que no pudimos ofrecerles y que puedan llegar a ser hombres libres, pero de bien, reveló conmoviendo a todos sus fans.